¿Qué tal es Taylor? Si tal vais, antes de empezar el vídeo quiero deciros que este vídeo no es ninguna recomendación de inversión si queréis invertir perfecto y si no queréis invertir pues también perfecto ya sabéis, suscribiros para no perderos mis próximos vídeos, seguirme en todas mis redes sociales que las tienes aquí abajo en la descripción y bueno en este vídeo vamos a estar hablando de qué pasará con KauCripto y qué pasará con Saitama Inu realmente la recesión les va a afectar lo que les tiene que afectar con la crisis que se avecina o no va a afectar nada, ¿vale? Yo realmente pienso, sinceramente ya sabéis que esto es opinión mía personal yo no tengo una bola de cristal y yo no puedo ver lo que va a pasar en el futuro pero realmente pienso que la economía global se va a ver muy afectada, ¿vale? Hay que tener en cuenta que los precios de los carburantes no paran de aumentar luego también que el precio de la electricidad y de la luz también no para de aumentar, está todo en la alza también hay que tener en cuenta que el precio del dólar cada vez tiene más valor frente al euro que el euro cada vez tiene menos valor frente al dólar, ¿vale? Actualmente un dólar equivale a 0,98 euros y eso es una bestialidad porque el año pasado en el mismo mes un dólar valía 0,85 centavos entonces es un aumento de 0,13 céntimos, o sea de 13 céntimos, ¿vale? y eso es una auténtica locura, Stylers realmente las cosas están muy mal, nos hemos ido al piso y realmente, pues eso, lo dicho, realmente veo que la situación de momento no vaya a mejorar, ¿vale? sinceramente de momento no veo que la situación vaya a mejorar, veremos que termina pasando pero lo dicho, de momento no veo que todo vaya a mejorar, ¿vale? más bien veo que esto requiere pues lógicamente de tiempo y veremos que termina pasando ¿vale? pero realmente de momento las cosas no pintan demasiado bien, Stylers y eso, realmente se ve una increíble recesión también hay que tener en cuenta el conflicto de lógicamente Rusia con Ucrania entonces, lógicamente todo esto va a afectar al mundo y a las criptomonedas y realmente yo pienso que Bitcoin llegará a los 8.000 o 9.000 dólares como dice un economista realmente lo veo bastante posible que llega a los 8.000 o 9.000 dólares ¿vale? sinceramente lo veo bastante, bastante probable, Stylers entonces veremos que termina pasando Stylers yo la verdad pienso que sí que pueden llegar a sobrevivir estos increíbles meme coins pero veremos que termina pasando al final todo depende de la comunidad así que bueno, Stylers ponedme en los comentarios ¿qué opináis? dadle un buen like suscribiros activar la campanita para no perderos mis próximos vídeos seguirme en todas mis redes sociales que las tenéis aquí abajo en la descripción y nos vemos en mi próximo vídeo Stylers ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.